Hola, soy Raúl Arteche y hoy vamos a hablar del SEO y SEM cuando vas a iniciarte en tu negocio y cuáles son los primeros pasos que debes dar en estas dos ramas. Si te has decidido a vender online, muy probablemente ya sabrás qué es el SEO y qué es el SEM. Pero quizás no sepas por dónde empezar. Empiezo invirtiendo en SEM, empiezo invirtiendo en SEO y es justo el punto que hoy te quiero contar. Cuando hablamos de SEM, hablamos de pagar por salir en distintos anuncios, en distintos formatos. Por salir en Google, por salir en Twitter, en Twitch, en Instagram, en Facebook o en cualquier otra red social. Cuando hablamos de SEO, a lo que nos referimos es a aparecer en los primeros resultados de búsqueda de Google simplemente por una cuestión orgánica, es decir, porque Google considera que tu web o que la URL de tu web es la que mejor resuelve la intención de búsqueda del usuario. Si estás empezando, yo te voy a aconsejar casi siempre y siempre que tu producto o tu servicio tenga un margen que así te lo permita, que empieces por SEM. ¿Por qué? Porque el SEM, al inicio, cualquier pequeña inversión que haces tiene un retorno. Es decir, inviertes 100 euros y retornarás 110, 120, 130. Sin embargo, en el SEO, muy probablemente inviertes 100 euros y no vas a retornar dinero. Pero, ojo, eso no quiere decir que una sea la estrategia válida y otra la no válida. No, no. ¿Por qué? Porque a medida que evoluciona tu negocio, que evoluciona tu sector, cada vez hay más competencias, cada vez hay mayores pujas, cada vez hay nuevos productos, o otras nuevas empresas, otros nuevos rivales que quieren pujar por tus mismos anuncios. Por lo tanto, el retorno que te va a dar el SEM va decreciendo. Es decir, inviertes 100 euros y antes ganabas 120, ahora probablemente inviertas 100 y ya ganes 110, luego inviertas 100 y ya ganes 101, y quizás llegue un momento en el que el retorno ya sea negativo. Sin embargo, el SEO actúa de una manera totalmente contraria. Al principio el retorno es nulo, pero poquito a poco se va generando un efecto bola de nieve por el cual, por cada euro que vas invirtiendo en SEO, lo vas retornando todo en un plazo más largo. Y llega un punto en que ambas gráficas se cruzan. En ese punto, si tu inversión en SEO no ha sido la adecuada, muy probablemente la de SEM, ya que está cayendo, no te permitirá seguir con ese remanente de ventas online, con lo cual vas a estar en una situación muy incómoda. Por el contrario, si has hecho una correcta inversión, es decir, si has estado invirtiendo en SEM para tener un retorno rápido y ese retorno lo has estado invirtiendo en SEO, poco a poco llegará un momento en que ambas gráficas se crucen y en ese momento tu principal herramienta de retorno será el SEO y no tanto el SEM. Por tanto, es importante que seas capaz de ponderar bien tu estrategia a corto, a medio y a largo plazo y en base a tu negocio no te decantes o solo por SEO o solo por SEM, sino que hagas una combinación de ambas para maximizar esa curva.